Pues nada, aquí tenemos una Nespresso, en concreto la modelo Géminis CS100. Estamos en el trabajo y voy a hacer un café para que veamos cómo va. Cojo una pastilla de aristreto, la meto aquí, pongo el vasito y le damos al botón con la medida. Y ya está. Ya tenemos un café de puta madre. Ahora echarle la leche a beberlo. ¡Hasta luego!